Tú sabes qué es lo que tienen todos ellos en común. Quédate conmigo para ver a estas personas que jugaron a la ouija y vivieron para contarlo. En esta casa es noche de chicas y están en el punto alto de la noche. Pero lo que no detectan al principio es que mientras discuten sin sentido, la plancheta se les mueve. El grupo de mujeres continúa jugando unos momentos más para ver si se repite el fenómeno. Después una de ellas les advierte, te lo dije, no era yo. Luego la plancheta regresa a su lugar de origen y ellas permanecen ahí. Tal vez sea valor colectivo, porque si se tratara de una sola persona, saldría corriendo de ahí. También tenemos a esta mujer que jugó a la ouija, pero en una aplicación. Al poco tiempo de utilizar esta versión digital, empezó a convulsionarse y su madre, sin saber qué hacer, la llevó al hospital. Nótese que aún bajo el efecto de la ouija, la adicción al teléfono es difícil de superar. Cuando pasó la crisis, la mujer se sentía lista para ir a casa y se dirigió a su madre. Esta pareja está bastante aburrida, así que por la noche han ideado el plan de invitar a una amiga más y hacer una de esas sesiones terroríficas con el tablero. Solo que en este caso el tablero será casero, preparado sobre la caja de una pizza. Y en vez de plancheta, una tapa. Pero este grupo de amigos también detectó en un descanso que la tapa se movía sola. Después, cuando escucharon ruidos, el hombre del grupo salió corriendo a investigar. Y en el intento quedó atorado en el baño. No sabemos lo que está viendo este hombre. Solo que cuando abrieron la puerta, lo encontraron llorando, arrinconado sobre el suelo. En el canal de Biggie TV, nos están presumiendo la nueva adquisición. Él no cree en estas cosas y como la adquirió en una juguetería, dice que es asunto de niños. Entonces, como de broma se pone a jugar con un compañero, este último creyente. Y le hacen pasar el susto de su vida cuando Biggie finge un ataque. Pero luego del sobresalto retoman el juego, solo para verse distraídos por el sonido de una respiración pesada. Está bien, no creo nada entonces, pero ya es hora de guardar el juguete. Este par de amigos tiene una mejor idea. ¿Qué tal si en vez de almacenarlo lo quemamos, así como lo ves en las películas? Esta sería otra típica sesión de juego, con jóvenes ansiosos por contactar algo. Lamentablemente un adulto supervisa y por ende, arruina toda la magia. Cuando se les mueve la plancheta, el adulto está listo para desenmascarar el truco. ¿Pero qué crees? No hay nada debajo de la mesa. Vamos a ver nuevamente cómo se les desplaza la plancheta, justo antes de la revisión. Si yo fuera el señor ese, ya hubiera tirado la tabla desde ayer. Pero él no quedó muy convencido, así que asegura que la siguiente vez, sí obtendrá su respuesta. En otra sesión casera que se hizo viral hace algunos años, vemos una joven que parece estar teniendo una crisis. Sus amigas rápidamente se ponen nerviosas y hacen lo que pueden para sacarla del trance. Algunos comentarios nos dicen que se trata de una joven altamente sugestionable, haciendo cosas indebidas. En algún otro video te comentaré qué fue de esta mujer. Lo bueno es que en este video también podemos ver que, después del problema, se recuperó. Pero qué susto, ¿no? Esta youtuber famosa está jugando en el parque. A una hora muy extraña, si me permites decirlo. Pero luego de que ella y su novio se aburren de la aventura, sacan el viejo tablero y se ponen a jugar. Vamos a ver. Después de unos cuantos intentos, la plancheta empieza a moverse y se cuestionan entre sí. Por supuesto que no se conforman con una sola sesión y deciden iniciar una nueva. Contactan a alguien que se llama Mama y les hace pasar el susto de sus vidas. ¿Escuchaste? Este video viene del canal de Lower Bird y vemos un hombre que quiere investigar los ruidos con su cámara. ¿Lo viste? Justo en el momento que entra a la sala, encuentra el tablero fuera de su caja. Lo único malo es que está flotando. Muchos dicen que se puede tratar de un efecto de computadora y es correcto. Solo que si ves la cámara lenta, podrás ver que la lámpara incide sobre el objeto y si fuera de computadora no la afectaría para nada. Exploradores urbanos, investigadores paranormales, siempre con sus juguetitos. El paciente en esta ocasión, pues es la plancheta. Nótese que en esta ocasión el hombre no tiene que poner sus manos sobre ella y solamente se limita a hacer preguntas, mientras detecta no sé qué con su aparato de la izquierda. Lo interesante en este caso es que no solamente se desliza, sino que también parece levantarse por unos momentos. Entonces el hombre procede a pasar su mano alrededor del objeto como para que veamos que no hay ningún hilo manipulándolo. Esto sucedió en México y el protagonista es el osito que ves en la parte de arriba. Este grupo de amigos se encuentra inmerso en su juego y no se han dado cuenta que el oso está viéndoles, muy de cerca. Tan cerca de hecho, que el hombre de la izquierda lo nota y le dice a sus amigos que lo revisen juntos. Entonces no encuentra nada y resumen la partida. Los hombres nuevamente se distraen y mientras se están jugando el oso comienza a moverse, pero en esta ocasión todos lo notan y salen corriendo. Muy bien amigos, vamos a ver qué tenemos en el buzón hoy. Muchos comentarios espero. Y vamos a arrancar con el premio al cuarto lugar para Stephanie Escovedo. Un saludote Stephanie. Luego tenemos una manifestación de amor de Juno Velázquez. Te mando un abrazo con mucho cariño y gracias por tu apoyo Juno. Después Army por siempre dice que sí le da miedo y que le gusta lo paranormal y que es la única. ¿Será? Pues un abrazote para ti con mucho cariño también. Y un abrazo para Mika porque siempre nos apoya mucho desde Argentina. Y luego a Elvira también le quiero mandar un abrazo porque siempre nos ve en la noche y es el mejor momento para hacerlo. Julián Jesús manda saludos y yo también te lo regreso Julián. Un abrazote hermano, que estés bien. Finalmente quiero mandar un saludote para Pelis Todo porque dice que esto le parece muy macabro. Cuídense todos. Acabas de ver el episodio de El tablero prohibido del amor. Cuídate mucho y te veo en el siguiente capítulo como siempre. Ya lo sabes. No olvides seguirnos en todas nuestras redes y dale like a este video y a todos nuestros videos por favor. Yo soy Carlos y nosotros somos EDC. El tablero prohibido del amor. 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 Gracias.